... Para explicar la situación en la que están estos momentos en Afarroa, después de todo lo que ha pasado con lo de la comisión de investigación, la comisión, el fracaso en lo que es la moción de censura y un poco por explicar cuál es la postura de H. Bildu y por hacer esa conexión que evidentemente se necesita con toda la ciudadanía porque si no desde el Parlamento solo mal andamos. Las personas que estaban hoy aquí, lo que han hablado es desde cómo se hizo el mejoramiento y qué es lo que pasó, la corrupción y luego toda la persecución que ha habido hacia los movimientos o las personas disidentes o no acorde al régimen. Según hemos visto, el mejoramiento se hizo basado en la exclusión, se hizo para limitar competencias y desde luego imposición a Navarra porque los navarros y navarras no pudimos decidir. En Navarra se planteó un amejoramiento de exclusión, un amejoramiento de limitación de las competencias que podíamos y digamos tener, euskera, policía foral, por el tema de las cajas, etcétera, y un amejoramiento que no se refrendó ni se puso a refrendar por el pueblo de Navarra. Y es que además también dicen con eso, hombre, es que como el amejoramiento es una cosa que no tiene más que Navarra, el fuero no sé qué tal, pues tenemos esa mayor garantía. No, todo lo contrario, el amejoramiento de Navarra se puede legalmente hacer desaparecer, o sea, anular, poniéndose de acuerdo el Parlamento y el Gobierno de Madrid y el Parlamento y el Gobierno de Navarra. Eso puede ser perfectamente posible cuando el Partido Socialista y el UPN han tenido mayoría, se ponen de acuerdo y sin que nos enteremos dicen anulamos el amejoramiento y se ha desaparecido. Y encima todo esto en un régimen en el cual está basado en la corrupción, el amiguismo, el clientelismo y que nos están llevando a la situación en la que estamos de crisis económica, social y política. Hay un estudio muy bueno de un profesor de sociología de la UPNAC, que se llama Feliu, que hace un análisis pormenorizado de esta élite que nos ha gobernado y la define... Esta élite es diferente al resto de la sociedad. Está muy vinculada al Opus, tanto por haber aprendido allí como por estar vinculados a esta organización. Son muy religiosos, son muy de derechas, son muy antivascos. Y lo triste es, después de la experiencia del último siglo en esta tierra, es que han recibido el total apoyo del PSN en los últimos decenios. Tenemos que decir, y por eso hablaba antes del optimismo con el que tenemos que afrontar esta situación, de que esta élite está muy tocada en estos momentos. Están muy divididos. Yo creo que la ciudadanía ha tomado conciencia de que este grito de cuidado, que es que vienen los vascos, ya no cuela. Y de que lo que han hecho es muy grave. Y a la gente, en una época de crisis como esta, el hecho de la desaparición de la caja y otras barbaridades más, como el pabellón arena o como el tren de alta velocidad y demás, pues la gente ya está un poquito harta. Navarra es cuestión de Estado. Lo oímos decir en momentos críticos, en momentos puntuales. Cada vez que aquí se agita el viento del cambio, en Madrid suenan las trompetas del apocalipsis. Y agitan diferentes banderas en diferentes momentos. Para que esto no pueda ser. Bueno, pues Navarra es cuestión de Estado. Lo es ahora y lo ha sido siempre. ¿Cómo es posible que mantengan el asunto tan firmemente atado y que en 40 años de democracia no nos hayamos salido del guión? Ni una sola vez nos hemos conseguido salir del guión. Pues bueno, ahí surge el régimen. El régimen con mayúsculas, que también estos días se está hablando mucho del régimen al que estamos sometidos. Y es un régimen que desde mi punto de vista tiene tres patas. Una pata formada por los poderes fácticos. Otra íntimamente relacionada con esta, que sería la derecha, la derechona, la derecha que actualmente encarnan PP, UPN, pero que bueno, hacia atrás podríamos también hablar mucho de ella. Y luego, por desgracia, para que el banco no se desmorone, pues hacía falta también, no sé si la expresión es la más amable o la más idónea, pero hacía falta un tonto útil. Y este, pues por desgracia, ha sido el PSN. Bueno, pues la gente la verdad es que está cansada, está enfadada, está defraudada, pero sí que es cierto que se está viendo ese cambio que, bueno, que probablemente hace un año o algo más de tiempo no lo veíamos. O sea que sí que se está percibiendo ese cambio social y ese empuje que está habiendo, ya no solo a nivel de los ciudadanos, ciudadanas, manifestaciones, sino desde distintas asociaciones, es decir, el trabajo que cada uno está haciendo a su manera, pero sí que se está percibiendo o estamos percibiendo ese cambio en la sociedad, que desde luego es fundamental e imprescindible para que el cambio social y político sea una realidad.